Se viene la liga de Brawl Ball League, la estamos viendo aquí, adivina quién ha vuelto, la temporada 2024 del Brawl Ball League impulsado por Rewe está a la vuelta de la esquina, 5 invitados, 3 plazas clasificatorias abiertas, 6.000€ en premio. Bueno, únase a nuestro disco para tener más información sobre cómo registrarse, yo os soy totalmente sincero, va a ser para EMEA, lo primero va a ser para EMEA, obviamente porque no pueden hacerlo para todo el mundo, yo os recomiendo que os metáis, es decir, en esto si se os da bien balón, si os gusta balón, si tenéis un equipo medio decente, oye, nunca se sabe, es verdad que los 5 equipos invitados son bastante tochos que ahora los vamos a ver, pero bueno, yo creo que esto es una muy buena noticia, sinceramente, esto es buena noticia para que haya un poquito más de competitivo, la Caso Cup no ha aparecido todavía y bueno, pues esto puede ser un poquito algo más guay, algo más llevadero entre MOLLE Qualifier y MOLLE Final, que es lo único que estamos viendo a día de hoy de competitivo. Si es verdad que hay algún mascherino, algún, algunas partidas por ahí random, pero prácticamente no se ven o no se pasan, porque no hay mucho, ni mucho equipo participando, ni nada por el estilo, o sea, son equipos mezclados, entonces como que tampoco tiene tanta competitividad como sería un Qualifier o este torneo, ¿no? Os voy a enseñar quién ha entrado, que lo estáis viendo ya aquí, y son SK Gaming, Foodiesport, I'm with Pride, que no sé por qué se llama I'm with Pride, Z Division, pero vale. Replay Totem y Humble, esos son los equipos, los equipos invitados, no sé qué han puesto aquí. Ah, bueno, que le falta una E, ¿no? En Team Humble, bueno, pues le falta una, ¿sabes? una E, y le han puesto dos E ahora, solamente para darle por culillo, ¿no? Nada más, en plan, le falta una E, y con, con, es que somos unos cachandos, ¿eh? Por compensación, le ha añadido una E para el resto de la Season, es decir, se va a llamar Team Humbley. Lanky Tonae dice, en compensación, te ponemos el like que te falte y te damos otra, por si te sobraba, ¿sabes? Oye, no, Borris, y sale aquí el post, tío. Qué maravilla, bueno, esto es la noticia, os dejaré el link del Discord de ellos, o el post incluso abajo en la descripción, para que, no, pues si queréis participar o lo que sea, por lo mejor os coláis y podáis enfrentaros a un SK Gaming, un Zeta, ganar premios, nunca se sabe, ¿eh? Así que, ahí os lo dejo. Noticia, ¿eh? Ya se saben cuáles son los casters de la Braobal League. Vale, ya estuvimos hablando ayer sobre esto, y yo, pues bueno, yo puse un tuit, nombrándole que si necesitaban el cápter hispano, que me hablasen, ¿no? Bueno, antes que elegirme a mí, obviamente, que soy menos conocido que una piedra. Aquí estamos viendo que los de inglés están, pues, Trap, Sunny y Kenny. De español está Spuke y Nerd. No entiendo por qué a Nerd no le han puesto la arroba. Sinceramente no entiendo si se sale aquí, se sale arroba n barra baja eard, ¿no? Pero bueno, cosita, ¿no? Supongo por qué el canal de Spuke, pero igual, aquí en el canal de Trap y han puesto los tres, ¿no? No sé por qué me da la sensación de que siempre me, como que a los hispanos nos perjudican en algo. En cualquier puta mierda que salga, tío, hay cositas, son detalles, son cositas, tío, poquito a poco, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues me parece curioso porque después de aquí los alemanes, que están BigSpin y BitZep, que también los nombran a los dos, y en el canal de BigSpin. Luego nombran aquí a Pipilover y a Frax a los dos, y el canal es Pipilover y ya, pero es que a Nerd, ¿por qué no? ¿Qué ha pasado? No me había dado cuenta, la verdad, no te voy a engañar. Había, o sea, en mi cabeza era como que está en español, no lo he caído, pero sí, es verdad, otra cosa. La bandera de Nerd tiene que ser mexicana. Estoy empezando a agradecer de no haber entrado dentro de la liga esta. No sé si alguien habrá puesto aquí algo, pero aquí, mira. Nerd te cambió la velocidad de amigo, murió el competitivo. Espectacular, entre que no lo nombran y lo han puesto en español, tío. No sé, tío, mira que hay caster, ¿vale? Hay tres, cinco, siete, nueve caster, ¿vale? Pues de los nueve la cagan. Dos cosas con el mismo, tío, con Nerd. Bueno, si alguien sí quiere apuntar, ya sabéis, pues pondré abajo en la descripción si alguien sí quiere apuntar este tipo de torneo. Pero vamos, visto lo visto, a lo mejor sois argentinos y os ponen que sois de Madagascar, por ejemplo, ¿eh? Nunca se sabe, ¿eh? Bueno, chaval, es el tercer día que voy a intentar subir este vídeo. Estamos a día 9 de mayo y han salido otras dos noticias antes de ayer. Y ayer ya hice vídeo al respecto en directo en Twitch. Y ahora, pues bueno, voy a dar la última noticia que ha salido esta mañana. Os voy a enseñar el Twitter de la Braubal League y ahí ya tenéis toda la información. Y es que sí, amigos, ha salido oficialmente ya los clasificatorios, ¿vale? Aquí lo podemos traducir perfectamente y sale que las fechas de clasificación son el 17 de mayo, 18 de mayo y 19 de mayo a las 7 de la tarde, ¿vale? Aquí tenéis la página oficial que os lo dejaré abajo en la descripción. Y bueno, simplemente era eso. O sea, si alguien sí quiere apuntar, como dije, que se apunte. Estupendo, la verdad, que vería ahí a la gente participar del chat. Y nada, simplemente era breve información. No sé si saldrá algo más hoy, pero si sale, pues lo tendréis próximamente, ¿vale? Así que nada, chavales. Seis bueno. Chao.